¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la video mañanera del día de hoy, viernes, fin de semana, sean felices, 23 de junio del 2017. Yo soy Kid y en esta ocasión les quiero hablar de lootbox, cajitas, recompensas rapiditas que da Overwatch. Resulta que Jeff Kaplan, el director de Blizzard, salió a decir que pues estas madres dan muchas cosas repetidas y si has jugado Overwatch seguramente te han tocado skins o sprites o audios que ya tenías y te los cambian por dinero. Bueno, el señor Kaplan dice que esta madre va a bajar, va a bajar el rango de ítems repetidos que te pueden salir en las lootbox. Y aparte te va a dar más dinero si ya tienes, si la tienes repetida. No recuerdo cuánto te daban exactamente por una repetida, creo que como 50 o 75 de oro pues te va a dar más. Está bien, no es mala idea, de hecho hay que ver cuál era ese rango de repetidas. Personalmente me han tocado algunas, es muy frustrante porque tardas como una hora y media en conseguir tu caja si estás jugando en Quitplay. Y cuando la obtienes ya que te salga una dorada, ahí es repetida. Chin. Pero en fin, se va a remediar esto. Algo más es que Blizzard estaba en un acuerdo con Amazon Prime y Twitch para regalar cajas doradas a algunos Twitcheros. Quien sabe cómo va la selección, pero pues también es otro método que están haciendo. Lo que sí es que yo preferiría que fuera como en China. En China están obligando a Blizzard a que dé la probabilidad, o sea el porcentaje de probabilidad de que salga un ítem raro o salga cierto ítem en una nueva lootbox. Eso me gustaría más al hecho de que pues siguen ocultando esta probabilidad, pero pues ahora dice que van a reducir la probabilidad de repetidas. Pues sí, pero reducir en cuánto, ¿no? Quisiera saber más así y desacierta eso, pero un paso primero. Ya llegamos a que nos bajen las repetidas. Ahora hay que ver cuándo nos ponen el porcentaje. Banda, yo soy Kid. Nos vemos el día de mañana sábado con el resumen de noticias hasta entonces. Y como siempre, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye. Oye, esta fue rápido. Eso de que uno está enfermo le ayuda a grabar más rápido. Qué bueno. Creo que ya con eso, ¿no? Bye.